Nada, estoy bien, estoy volviéndome a sonreír, estoy volviendo a... ¿Vos cómo me ves? Yo te veo mucho mejor de lo que te vi y me parece que vas a seguir evolucionando. Te veo bien, ya tu sonrisa empieza a iluminar un poco la pantalla. Qué lindo eso. Estás como emocionado, ¿no? Pasaste momentos jodidos. Gracias. No, por favor, Mati. Hasta que todos los que tuvimos en algún momento contacto con vos, nosotros charlamos y demás, queremos lo mejor para vos y nos pone mal verte mal. Porque para nosotros esa sonrisa, los chistes, bobo y todas esas cosas. Entonces verte en un estado, no sé, mal... ¿Deplorable? No, deplorable no diría yo. Que te veamos enfermo. Que te veamos enfermo yo creo que no le gusta a nadie. Si tenés un enemigo ni a tu peor enemigo me parece. Bueno, ya pasó, pasó la peor parte, ahora tengo que mejorarme, estoy muy sensible y con lo que me decís también me moviliza, así que mi amigo me dice, ¿estamos bien? ¿Estoy bien, Lu? Sí. Después editamos. Le podemos... A ver, me voy a tomar este atrevimiento de pedirle a tus exnovias que no den móviles y que no hablen de tu vida, ni familiar, ni de pareja, porque me parece que eso te afecta de sobremanera. ¿Estoy en lo cierto o no? Hoy te llevaría, si tuviera algún poder, te llevaría conmigo de vocero, te llevaría... Hoy estás iluminado, me sacás las palabras de la boca, la verdad que estoy muy agradecido de haberte encontrado. ¿Vos creés que esto es así? Que, digamos, lo que te afecta mucho es que personas que no tienen que ver ni con tu relación ni con tu familia opinen como si estuvieran adentro. Hoy me afecta a todo. Hoy te afecta a todo. Hoy estoy vulnerable, hoy estoy sensible. Descarnado. Hoy estoy descarnado, hoy me afecta a todo. Pero ya me voy a poner bien, ya voy a estar bien del todo. Y nada, sin rencor, simplemente pidiendo paz y que termine todo esto y que tenga... El chocro, el tiempo, el andando se acomodan los melones, yo creo que el tiempo se va a ir acomodando.